Pon una pizquita de canela en tu zapato izquierdo. Esto es para atraer dinero. También te atrae suerte y prosperidad, abundancia. En general, en todas las áreas de tu vida, la canela es muy muy buena, al igual que si pones una hojita de laurel. Muchas personas de hecho utilizan el laurel para ponérselo en los zapatos y atraer la buena suerte, el dinero, etc. Puedes hacer cualquiera de los dos. No te recomiendo que hagas los dos porque es como no confiar en las cosas ni en ti. O sea, por ejemplo, si a mí me dan cuatro o cinco cosas para atraer dinero y quiero hacer las cinco, es porque no estás confiando en ti, no estás confiando en tu energía. Y eso hace que la energía de todas las cosas que haces nada más choque y no se dé ninguna. Y es por eso que luego dicen es que ya hice todos los rituales y no me sirven. Claro, si los haces todos al mismo tiempo no funcionan, por eso es por lo que te recomiendo. Si vas a ponerte la hojita de laurel en el zapato, solo es la hoja de laurel. O si vas a poner la pizquita de canela, solo es la pizquita de canela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!